Hace 24 años el ciclista español Pedro Delgado ganó el Tour de Francia. Conocido como Perico, fue un niño enfermizo que se pagó su primera bicicleta repartiendo en su ciudad el adelantado de Segovia. Antes de ganar el Tour, Perico Delgado se impuso en la Vuelta a España y consiguió el premio de la combatividad en la ronda francesa. El año de su consagración, el ciclista segoviano dejó atrás sus conocidas pájaras y con una actuación memorable en el Alpe Dué, se enfundó el jersey amarillo y no se lo quitó hasta su paseo triunfal en París. Perico Delgado fue el tercer español en ganar el Tour de Francia y junto a sus predecesores Bahamontes y Ocaña, puso los cimientos para que los más jóvenes, Indurain, Pereiro, Contador y Sastre, pusieran color español a la carrera ciclista más importante del mundo. Perico Delgado